¡Hola amiguis! ¿Cómo están? Yo soy Chelly y hoy te doy la bienvenida a mi canal de fiestecillas y más. Hoy vamos a aprender a elaborar una cortina bien fácil para que la hagamos para las futuras fiestas que vienen por delante. Vamos a ver nuestros materiales. Vamos a utilizar dos papel crepe rosa pero del subidito, silicón con pistola de silicón caliente, una pinza para ropa, tijera, un hilo, nuestra grapadora, y estos churritos delgaditos que hice con tiritas de amarillo de 3 centímetros de ancho. Ya sabes, hazle con los deditos y córtalas. También necesitamos dos tiras de morado de 15 centímetros a las cuales le aplicamos la técnica de dulce. Si no has visto el video, te dejo el link para que veas cómo se hace. Ah, y no puede faltar nuestra lindísima canasta que hicimos en uno de los videínes. Te dejo el link para que cheques cómo se hace. Toma las tiras de morado y en esta parte vas a colocar las tiritas amarillas para que sean los pistilos de la flor. Estas flores nos van a salir un poco grandecitas. Vamos a empezar a enrollar. Te dejo el link también por acá para que veas cómo se hacen estas flores. Cuando hayas terminado de enrollar la flor, amárrala con el hilo y va a estar lista. Te va a quedar de este modo una flor muy rellenita. Ahora, usamos toda la tira completa del papel crepé. En esta ocasión no la dividimos por la mitad. Haz lo mismo con la otra. En el papel rosita vamos a doblarlo por la mitad, así a lo ancho. Coloca la pinza para la ropa. Y en este extremo vamos a hacer cortes de mini triangulitos. Así, pequeñitos. Para que por toda la orilla nos quede picudo. Haz lo mismo en el otro extremo. Cuando ya tengas listo esto, con tu mano mide secciones, así de este modo, para que te ayuden a guiarte al momento de hacer los cortes. Así. Esto nos va a sobrar. Entonces vamos a empezar a cortar aquí. Haz un corte en medio de la sección que acabas de dividir. Y por un lado vamos a hacer seis cortes y por el otro también seis. Cuando termines los cortes, gira el papel así como está. Así. Y una vez más, aquí en medio, recuerda, mide para que no te vaya a salir chueco. Y aquí en medio, haz un pequeño corte. Ahora, lo que vamos a hacer son seis cortes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No son seis churritos. Son seis cortes. Y hacemos lo mismo de este lado. Cuenta cuántos te quedan. Y así de este modo, una vez más, cuando termines, vuelve a girar el papel y haz exactamente lo mismo. De este modo va a quedar la cortina cuando hayas terminado de cortarla. Ahora vamos a desenredarla. Con mucho cuidado vas a empezar a desdoblar porque hicimos varios cortes y el papel tiende a apretarse un poco. Así es que esto no se puede desdoblar violentamente así como siempre hacemos. Debe de ser con cuidadito. Y quedan estas formitas en el corte entre hexágonos y como el corte cangrejito, corte de raiva. Toma uno de los extremos y hazles un torcidito y coloca una grapa que nos ayude a sujetarla. Haz lo mismo en el otro papel. En la canasta la vamos a voltear y en esta parte vamos a aplicar silicón caliente para pegar la cortina ya terminada. Vamos a poner una buena cantidad de silicón. No se nos vaya a caer. Haz un poco de presión. Pon más silicón. Y encima coloca un cachitillo de papel crepe para que no se vea lo feito. Voy a mandar saluditos a mi amigui Jonathan Estupiñón de Venezuela. Quien hizo esta cortina para su chovina y le salió bien chula. Saluditos para mis amiguis de YouTube. Alejandra Mascorro, Yarubi Tellez, Blancanelli Gutiérrez, Bernice Cota, Sandra Ruth Flores Basurto, María del Carmen Moreno Vargas, Jessica Oliva, Flaca Calderón, Tere Ponciano, Rory Martínez y Eusebio Rojas Navarro. ¡Abracitos amiguis! Y así de este modo es como queda terminada nuestra cortina. Decidí hacer un corte sencillo porque la canasta ya lleva varias cositas. Pero tú puedes utilizar cualquiera de los cortes que hemos aprendido para acompañar la canasta. Espero que este video te haya gustado mucho y que puedas elaborarlo. Es una cortina para salir de los apuros. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo. Y si es la primera vez que visitas mi canal, quiero invitarte a que le des clic al botoncito rojo que dice suscribirse para que puedas formar parte de esta lindísima comunidad de jóvenes manos de tijera. ¡Ah! Y puedas ser mi amigui. Dale like, activa la campanita de notificaciones y sobre todo espero leer un comentario tuyo. Espero que estés pendiente de mis próximos videos porque volveré. Nos vemos a la siguiente con otro videíto más. Y me marcho no sin antes decirte que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!